¿Qué pasa si vamos a casa de Michael en GTA San Andreas? Pues bien, esto se puede hacer en la versión móvil de GTA San Andreas. Si hacemos esto y visitamos la ubicación secreta, acabará por dispararnos intrusos. Claro que esto en realidad no es posible en las versiones orígenes de ninguna de las plataformas donde está disponible GTA San Andreas, ya que en realidad esto se trata de un mod que está disponible solo en la versión móvil de este título. Y bien, ¿qué te ha parecido? Déjanoslo en los comentarios.